Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Hoy vamos a jugar con la música de Beethoven, con una obra que se llama Contradanza número 5 y la propuesta es jugar con el ritmo y con el movimiento. Voy a explicar tres pasos para acompañar esta música. Atención, paso número 1. 1, 2, 3, 4, ta, 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 ta. Otra vez, son cuatro palmaditas, unito adelante, unito arriba. Entonces, 1, 2, 3, 4, ta, 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 ta. Paso número 2. Piernas, hombros, piernas, hombros, piernas, hombro, deslizo. Otra vez, piernas, hombros, piernas, hombros, piernas, hombro, deslizo. Tres veces repite, piernas, hombros, piernas, hombros, deslizo. Entonces, paso número 1. 1, 2, 3, 4, ta, 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 ta. Paso número 2. Piernas, hombros, piernas, hombros, piernas, hombros, deslizo. Y el último paso, paso número 3. Paso número 3. Dos palmitas. Gira, 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 llegué. Entonces, hace palmitas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, gira, 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 llegué. Entonces, repetimos. Paso número 1. 1, 2, 3, 4, ta, 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 ta. Paso número 2. Piernas, hombros, piernas, hombros, piernas, hombros, deslizo. Y el paso número 3. Gira, 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 llegué. Bueno, lo vamos a hacer con la música. A seguirme. Gira, gira, gira. Gira, 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 gira. Gira, 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 gira ¡Gracias!